de dos o cuatro Pura arena le echaron, pura arena. Este es gallinaza y con arena y hierro también, pero más es arena. De hecho este ya está sembrado una parte de allá para acá. ¿De qué sembrar? ¿Un palo colorado? Tenemos palo colorado y estamos trabajando también con el hotel La Papaya. Apenas, apenas alguno nos sale. La Papaya la habrá echado en almazgo. Fíjate que lo son muy directo, pero sí, sí, creo que por una parte íbamos a tener que hacerlo así. En almazgo y en arena, arenoso. ¿Cuál? ¿La Papaya? La Papaya, como que esta tierra se compacta, entonces batalla para salir, para germinar. Si nosotros hicimos directo y no, no tuvimos... ¿En el rancho de los Pachecos si está saliendo? Sí, necesita ser... O la puede sembrar directo, pero con poquita arena arriba. Echan la semilla y le echas arena y es más fácil para que revienten. O sea, revuelto con tierra, digo con... Sí. Con la composta pues también. Sí, sí. Ese tiene gallinaza y más arena, fíjate hasta eso. Ajá. ¿Ese es gallinaza esto negro? Sí es gallinaza. No, ese lo estamos regando con caldo de neem. Ah. Antes de sembrar para... Pues para evitar cualquier hongo y todo pues. Sí, sí. Así estamos trabajando con puro, pues obviamente puro orgánico. Puro orgánico. Puro orgánico. Puro orgánico estamos trabajando. Eh... Esos son los preparados que hacemos. Ajá. El sistema pues este... Ya que esté la plantita, pues ahorita estamos haciéndolo manual. Manual. Sí. Para regar bien la bolsa. Ya que esté la plantita, más allá vamos a utilizar el sistema de redes. Tenemos, allá tenemos el pozo. Ajá. El pozo está muy bien. Estamos trabajando. Es que pero esto nos lleva... Si hubiera que estamos... Oh, sí. Es mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero pues ahí estamos organizadamente con la gente, sí. Se necesita tener... No, está ahí entre varas, sí. Sí. Apenas, porque desde trabajo todos los días. Y esta bolsa es la que consiguieron. Sí. Esta bolsa grande. Sí, esta bolsa nos lo dio el gobierno. Ah. Nosotros lo utilizamos de... ¿De la chiquiria más? De 13 por 25. Esa está muy bien para esa planta. Ah, ah. ¿13 por 25? Ajá. O 15 por 25. Este es de 25 por 30. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Me dijo que eran 500. Sí. Me dijo que eran 500. Nos va a quedar pura cacharpa. Ustedes que el aliento es de la gente. Sí. Sí me dijo y ahorita me dijo que iban a ir a... Sí. ¿Vas a apoyar? Sí, me dijo que iban a bajar la... Sí. Sí. Me dijo, o sea, ustedes van con el ingenio, y que es uno caldo, el otro chaval, y el otro que anda ahí. Y... que nos fuebamos cuatro, y que... ... ...